7 sucesos de terror que han sido captados en los hospitales Número 7 Una cámara de seguridad capta el momento que un hombre se encuentra hablando con algo invisible y paranormal 6 sucesos de terror que han sido captados en los hospitales Una mujer que se encontraba en la zona de baños de un hospital es asustada por algo paranormal Número 5 Mientras hacían una investigación en un hospital abandonado ¿Qué tan es esta extraña silueta que aparece repentinamente? ¿Qué tan es esta extraña silueta que Granny? ¿Qué tan es esta extraña silueta? ¿Qué tan es esta extraña silueta que alguien Número 4 Unos trabajadores de un hospital observan desde el monitor de una cámara una silueta de una mujer sentada. Cuando se acercan, no hay nadie. Cacha, se ve una señora ahí sentada. Y vamos para allá. Hecha paranormales. Y no hay nadie sentado, no hay nadie, nadie, nadie. Miren este, la señora no está ahí. Cuidado a ver, la señora no está ahí. Qué huella es, hermano. Miren. Por ahí viene. Es suerte, no hay nadie, hermano. No hay nadie, hermano. Ahí está la madre. Número 3 En un hospital, un guardia que se encontraba haciendo su turno de noche capta el momento que una puerta del clóset se abre sola. Miren ¿Cómo te va? Salles. Miren. 2. Un hombre que se encontraba solo en un hospital asegura que suceden fenómenos paranormales con las puertas de los pasillos que se abren solas. ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Más puertas abriéndose mientras caminan! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! 1. Un guardia que hacía su recorrido normal comenzó a grabar y pudo captar sin darse cuenta una miserosa silueta que aparece. ¡No hay nadie! 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 ¡No hay nadie!